Bueno, estamos entonces con formularios. La primera etiqueta, como os comentaba, es la etiqueta form, la más importante probablemente. Etiqueta que marca el inicio de un formulario. Un formulario no es otra cosa que un conjunto de campos que van a ser enviados para procesar. Habéis rellenado millones de formularios ya en Internet. Pide nombre, teléfono, edad, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para poder meter e introducir todos esos campos, ya sea nombre, edad, teléfono, lo que sea, correo electrónico, para poderlo introducir tenemos que hacerlo siempre dentro de una etiqueta form. La etiqueta form tiene un atributo muy importante que es acción. Esa parte no la vamos a nosotros a trabajar, vamos a decir. Pero lo que hace es decir, cuando le dan al botón de enviar, ¿quién va a recibir los datos? ¿Vale? ¿Quién va a recibir los datos después de darle al botón de enviar? En este caso, recibiría los datos un fichero del servidor que está escrito en PHP y se llama recibir datos. Esa parte nosotros no la vamos a ver, lado servidor, programación de lado servidor, nada. ¿Vale? Pero, bueno, que sepáis qué es lo que tendría que haber. Si no ponemos nada, dijéramos que se llama a sí mismo, a la propia web en la que estamos. De momento, como no vamos a tratar los datos, pues nada, lo dejamos así en blanco, nuevamente, y listo. ¿Vale? Luego está el método de envío. El método es la etiqueta METHOZ. Hay dos tipos de métodos. Muy fácil de distinguir. El POST o el GET. Por defecto es GET. Y este atributo de la etiqueta FORM lo que hace es enviarlo los datos, si está en modo GET, a través de la URL de la página web. A través de la URL, a través de la dirección. Ahora lo vais a entender. Y el método POST, pues lo envía internamente. No se ven en la URL. Vamos a probar el de GET. Se envían los datos, visualizándose, tal cual, en la URL. Bueno, para poderlo ver, vamos a meter un par de campos sencillos. El primero de ellos, INPUT TYPE SUBMIT. El INPUT TYPE, la etiqueta INPUT, marca un campo, el tipo, vamos a ver varios diferentes tipos. Y hay uno que es tipo SUBMIT, que sirve para enviar los datos. ¿A dónde los va a enviar? A donde ponga el ACTION. ¿Cómo los va a enviar? Como ponga el método este. A través de la URL o internamente, vamos a decir. Por ejemplo, otro. INPUT TYPE TEXT. INSERTE EL NOMBRE, vamos a decir. Perfecto. INSERTE EL NOMBRE y luego un salto de línea. Vamos a guardar esto y vais a ver cómo se visualiza. Esto sería, cuando yo coloco aquí mi nombre y le das a enviar, el botón de enviar, repito, envía a donde yo le he dicho. En este caso, a la propia web. Y el método, ¿cómo lo envía? Ahora, aquí arriba, veis que pone interrogación, esos que se envían aquí. Pero falta un detalle, que por cierto, se me ha olvidado decirlo. Un detalle importante. Tenemos que darle un nombre al campo. En este caso es el campo nombre. Ahora sí, cuando yo voy a darle a enviar, Víctor, le das a enviar y fijaros ahí arriba, en la URL, pone interrogación, campo nombre, toma el valor Víctor. El campo nombre toma el valor Víctor. Esto es lo que hace el método GET. Enviar los datos a través de la URL. Fijaros ahora, en lugar de método POST, pongo el método, perdón, en lugar del método GET, pongo el método POST. A la hora de enviar, le doy a enviar. Ya no aparece la URL aquí. Bueno, esto recargo la página porque si no sí que aparecería. Pongo Víctor. A ver si lo he colocado. Víctor y el texto que quiera ahí, bueno, le das a enviar y en la URL ya no aparece el dato. Entonces, evidentemente, fijaros si vosotros en un formulario estáis pidiendo usuario y contraseña a alguien. Si envías la contraseña y la envías a través de la URL y el que está pasando por detrás del que lo escribe se fija un poquito, en la URL viene la contraseña. Entonces, habría que enviar eso a través del método POST. ¿Vale? Vale. Bien. Por ejemplo, tenemos la edad. Input type number name edad. ¿Es obligatorio? Bueno, no. ¿Es obligatorio? Vamos a decir. Bueno, sí, yo diría que es obligatorio. No sale error, pero vamos. Si queremos un formulario tenemos que poner siempre la etiqueta, el atributo name. ¿Vale? Para darle un nombre. Porque si no, no se envía, no se envía el dato. ¿Vale? Bien, en este caso ahora, ¿qué sucede? Ah, me voy a meter como método GET. ¿Vale? Método GET. Método GET. Bien. Bien. En este caso, digo, Víctor, edad. Fijaros, aquí ya. Esto sí que depende del navegador. Depende del navegador cómo te lo muestre. El Chrome lo muestra de una manera, el Firefox de otra, pero bueno, más o menos está estandarizado, ¿eh? Y no admite un valor de tipo texto, que es lo bueno. Ya te está haciendo un reformateo de los datos. ¿De acuerdo? Bien, si tú le das a enviar, si tú le das a enviar, así es como construye la URL. ¿De acuerdo? Coloca, después de la URL normal, una interrogación para decir, a partir de aquí, vienen los atributos, o sea, las variables con sus valores. Entonces viene la variable nombre, con su valor, con un igual, y el ampersand este indica, y a continuación otra variable. Y te mete otra variable con su valor correspondiente. ¿Lo veis? Nunca hay espacios en blanco. Nunca hay espacios en blanco. En una URL no puede haber espacios en blanco. De tal manera que si vosotros metéis espacios en blanco, bueno, pues el espacio en blanco lo traduce en un más. En la URL. ¿Vale? Para el input type, de tipo numérico, podemos meterle un valor mínimo, un valor máximo. Bien, para que vaya ya, dijéramos, dando valor. Valor mínimo, valor máximo. A ver, 3 de 3. Bien, fijaros, aquí en este caso le doy a enviar, cuando pongo un valor superior al máximo, me dice, me da una especie de error, el valor debe ser inferior a 20. ¿Vale? Que es lo que he colocado yo aquí. Mínimo 2, máximo 20. Para este tipo, el numérico también, pero también para todos los inputs en general, existe otro campo, o todos los campos, realmente. Existe otro atributo que se llama ID. De momento, no le vais a ver ninguna utilidad. ¿Vale? Esa es. ¿De acuerdo? Es una manera de identificar el ID, la etiqueta, el atributo, perdón, el atributo ID, es una manera de identificar de manera única a un campo en la página web. ¿Vale? No es exactamente lo mismo que el name. Una cosa es el name y otra el identificador. El identificador debe ser único, único para todos los componentes. El name no tiene por qué. El identificador sí. ¿Vale? Esto, posteriormente, nos va a permitir, por ejemplo, en CSS, que es lo más cercano que tenemos para poderlo aplicar, en CSS nos va a permitir decir, el componente con este identificador tiene que ser de color, fondo, azul, tamaño, no sé cuántos. ¿De acuerdo? Es únicamente para eso, para poder recuperar el componente completo de una sola vez. ¿Vale? Bien. Más cosas. Imaginaos que queremos una contraseña. Contraseña. Contraseña, pues, va a ser más de lo mismo. Input type password. ¿Vale? Le damos un nombre a esa contraseña. Y, bueno, podemos darle también el identificador. ID password, algo así. Cerramos el input, metemos un br, salto de línea, y lo probamos. A la hora de probarlo, pues, bueno, ya veis que sale aquí la contraseña con ese formato. Salen puntos, en lugar de visualizarse. Ahora bien, ojo cuidado, cuando la vamos a enviar, la contraseña esa sí se ve aquí, ¿eh? Que es lo que estábamos comentando. Tú le das a enviar con formato get, y en la URL sí que aparece toda esa información. Vale, más. Uno que sería un poco hora de inscripción. Bueno, una hora, para poder poner una hora. Un dato numérico, en plan hora. Input type time. Bueno, siempre damos un nombre. Hora. Podemos darle un identificador. ID hora. Y luego, pues, un salto de línea, BR. Eso es la hora de inscripción. Color favorito. Input type. Color. ¿Vale? Son cosas bastante sencillas, la verdad. Name. Color. ID. ID color. BR. Vale. Más. Después del color, pues... Una fecha. Input type. Date. Name. Fecha. ID. Fecha. Bien. Esto sí lo probáis. Eliges un color. ¿Veis aquí? Depende de un navegador, sale de una manera o de otra. El nombre. Pues... Eso. Y aquí la hora, pues nada. Marcas, formato de hora. Y la fecha, pues incluso puedes sacar el calendario. Le das a enviar. Bueno, aquí el valor es demasiado grande. Le das a enviar y te coloca todo en la URL ahí arriba. A veces más fácil de entender, otras veces menos fácil de entender, pero todo lo coloca ahí arriba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?